¿Qué tal, amigos de Biblioquís? Hoy tenemos con nosotros a Alex Inos, que viene a presentarnos su primer libro, Recordar el Ayer. Alex, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantado aquí, hablándote de mi libro, como diría Paco Umbral. Es que de eso es de lo que vamos a hablar de tu libro, de Recordar el Ayer, de ese recorrido, como vemos en la portada, por la cultura popular de los 2000. Pero, concretamente, ¿qué nos vamos a encontrar en estas páginas? Pues mira, hay un recorrido muy melancólico y divertido también, que empieza el día 1 de enero del año 2000 y que recorre durante 20 años hasta el día que nos confinan, que es todo el tiempo en el que mi perfil de Instagram, Alex Inos, no existía. Es decir, que es como yo hubiese comentado eso si hubiese tenido Instagram en aquel momento. Es un recorrido por cine, música, tendencias, moda, sobre todo mucha tele, realities, un poco de todo, bajo mi mirada y con un tono, yo creo, de humor, para que la gente se divierta y sobre todo para que desbloquee recuerdos. Ese es el objetivo del libro. Es decir, podemos hablar de que sería tu pasado previo a conocerte en redes sociales. Tal cual. Si hablas en tercera persona como Aida Nizar, te diría, es como Alex Inos hubiese comentado todo antes de existir Alex Inos. Aida Nizar, hablas de Gran Hermano, precisamente, casi empiezas con esa primera edición, 23 de abril del año 2000. ¿Cómo lo hubieses comentado? Pues tú fíjate, si hubiese habido Twitter en aquel momento, hubiese explotado Twitter, hubiese caído el servidor. Yo creo que el día que Mercedes Milá dijo, bienvenidos a la casa en directo, cambió el paradigma del entretenimiento en la tele. ¿Quién nos iba a decir a nosotros en aquel momento que iban a venir tantos realities, tantos talent show, con famosos, sin famosos? Aquel Gran Hermano fue un antes y un después en la tele, esto está claro. Yo me acuerdo en el instituto, el día siguiente, nos hablaba de otra cosa y siempre nos preguntábamos, pero se van a ver la gente desnuda en el baño y tal. Teníamos como mucho pudor. Y ahora fíjate a lo que estamos acostumbrados, que todo este recorrido como de estos 20 años, de la costumbre que tenemos ahora de consumir talents y realities y tal, hace 20 años no era así. Era una cosa como mucho más pudorosa, nos daba hasta cosa ver a la gente en el baño. Fíjate, ha cambiado. Sí, eres asturiano y te han perdonado que no apoyaras a Iván y fueses del equipo de Ania. Uy, es que Iván era un concursante muy duro, eh. Guau. Iván y Ismael tenían una dupla, era el tándem del mal. No, yo siempre fui de Ania, me parecía un personaje increíble, la verdad. Como muy... Siempre se habla que en los realities hay una persona que es como la que aíslan un poco, que no se... no siente tanta afinidad con el grupo. En esta ocasión yo creo que era Ania. Y es el típico perfil que a mí me suele enganchar más. Yo era muy team Ania. Gran hermano. Encontramos en este libro la versión Anonymous, la versión VIP, también Operación Triunfo, obviamente. Ese reality que muchos pedimos desde aquí su vuelta, ese confianza ciega tan 2000. Confianza ciega que yo creo que lo echaban los domingos como a las 3 de la mañana, porque lo debíamos de ver cuatro personas. Que hay frases como lo de Nube Tía, guau. Y con Francine Galvez, que era la presentadora. Aquel reality fue las puertas de lo que hoy es la Isla de las Tentaciones. Es decir, para que hoy haya Isla de las Tentaciones ya tuvo que haber confianza ciega antes. Para quien no lo sepa, era un reality en el que tus novios o novias se iban a otra casa y te enseñaban vídeos que podían ser verdad o no verdad. Y tú tenías que confiar... Bueno, aquello era tremendo. Increíble programa. Si alguien tiene la oportunidad de verlo, que está por ahí en las redes y tal, confianza ciega es una fantasía. ¿Cuál sería el reality perfecto para Alexinos? Uy, uno que no señala la cara. Un reality desde la radio, por ejemplo. Así sin cámaras. No, por ejemplo, a ver, cuando me he preguntado a mis amigos, ¿te irías a un reality? La respuesta es no. Además es rotundo no. Pero yo creo que por la naturaleza del reality, el que más me gusta es Supervivientes. Claro, imagínate con esta careta en Supervivientes. Me muero allí calcinado. Al cuarto de hora. Calcinado. Haciendo este repaso, estas dos primeras décadas de los 2000, la época previa a las redes sociales de Alexinos, ¿qué es lo que más echas de menos de este final del siglo XX, podemos decir? Uy, yo creo que ahora hay tanta información, tantos contenidos, tantas plataformas y tanto de todo, que yo creo que se echa un poco de menos ponerle foco a las cosas. Es decir, yo me acuerdo cuando antes hacíamos esa actividad de ir a comprar un CD a una tienda de discos y tenías como tu tiempo para disfrutar ese CD, solo escuchabas un único disco, disfrutabas hasta de las letras del libro, te dabas como la pausa a todo, a un libro. Ahora hay tantos estímulos que todo va mucho más rápido. Hecho de menos eso, el poner más foco en las cosas y disfrutarlo más. Vamos, que ahora me llama mucha atención la cantidad de singles que publican las artistas y los artistas ahora mismo y es que tú lo escuchas el viernes y es que el viernes siguiente te vienen otras nuevas 100 canciones y todo va muy rápido. Hecho de menos y he hecho en falta ese foco y ese masticar las cosas. ¿Cómo ha sido el proceso de documentación para elaborar este libro? Y sobre todo ese momento de meter tijera para que nos queden unas 250, 300 páginas y no 2.500 o 3.000. He de confesar un secreto, yo creo que no lo he dicho en ninguna entrevista, eso es como una exclusiva. Planeta me dijo, has escrito como demasiado. Sí, porque claro, te pones a escribir. Fíjate, más que el síndrome de la página en blanco tenía lo contrario, en plan, venga a escribir. Porque claro, yo toda esa parte de los 2.000 la tengo muy dentro de mi mente, entonces no paraba todo el rato de escribir. Entonces ha sido un reto escoger los momentos clave, por un lado, y luego el proceso de creación para mí ha sido divertidísimo. He pasado horas en YouTube, que si YouTube fuera de pago ahora mismo estaría arruinado. Y me he leído muchos artículos, porque es verdad que muchos de los recuerdos del libro están en mi mente. Había otros que se me habían ido y gracias a la documentación han aparecido. Y detalles como curiosos y demás que van apareciendo cuando de verdad se hace esa hemeroteca pura y dura. Ha habido muchas horas, muchas. ¿Y has tenido algún falso recuerdo, algo que tú recordabas de alguna manera a la hora de documentarte o de revisionarlo en YouTube? Y dices, hostia, pues no era así. Sí, me acuerdo. Fíjate, había borrado de mi mente que la primera gran entrevista de Belén Esteban fue en Tómbola. La asociaba yo más a Mediaset desde cero. Y no, la primera súper gran entrevista, esto lo había olvidado. Y luego hay como detalles que cuando los ves te llaman la atención y que yo no lo recordaba. Por ejemplo, que Nuria Roca dio las campanadas en televisión española es una cosa que mi mente había borrado absolutamente. Y, por ejemplo, que Bayona dirigió el videoclip de Cuando zarpa el amor de Camel. Son cosas que dices, guau. Sí, sorpresas. Además, hay una cosa que yo no sé si a ti te pasa, que es, tengo muchos recuerdos de cosas y me acuerdo exactamente cómo lo viví en aquel momento. Por ejemplo, cuando murió Winnie Houston, que para mí fue una noticia devastadora, me acuerdo en el sitio dónde estaba y cómo me lo dijeron. Es una cosa rara del cerebro, no sé si tiene explicación o no. Pero tengo ese don, por así decirlo, de acordarme dónde viví las cosas que pasaron. Y lo vamos a encontrar en estas páginas también, esa parte más personal tuya, al margen de los hechos históricos en sí. Sí, sí, sí. Además, yo hablo mucho de mis amigos, de cómo lo he vivido con mis amigos, con mi entorno. Hablo mucho de Asturias. Yo soy de Asturias. Y hablo hasta de la historia de las fiestas de Prao, de Asturias, que es una cosa como muy de allí, que es hasta ahora, está cruzando la frontera asturiana y es como una cosa ya conocida a nivel nacional. Pero sí, tanto mi entorno como mis vivencias y mucho de Asturias está en este libro. Sí, sí, sí. Además, para mí era importante. Quiero decir, yo creo que un valor diferencial de recordar el ayer es que se recuerdan muchas cosas, pero también bajo mi perspectiva. Porque si no, bueno, pues hay que encontrar el punto diferencial del libro. Y ahí es clave mi entorno y Asturias. Asturias de Avilés, si no me equivoco. De Avilés de siempre, de toda la vida. Y además, Avilés normalmente es esa tercera ciudad... Cuidado lo que vas a decir, ¿eh? No, 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 no voy a decir nada malo, no voy a decir nada malo porque es que te voy a ir al otro lado. Porque normalmente hay cierto pique con Oviedo, Gijón, se dice que Avilés es la ciudad fea del Principado. Y de España. Incluso de España. Te voy a dejar 30 segundos, un minuto, para que hagas un alegato aquí a favor de Avilés. Vamos poniendo cronómetro. Lo voy a hacer mirado a cámara. Mira a cámara, a la tuya. Esa es mi cámara. Esa es tu cámara. Mira, hay una cosa que la gente no sabe y es que Avilés es el sitio más increíble de Asturias. Y lo digo porque la gente es maravillosa. Se come de manera increíble, como todo en Asturias. Tiene unos precios fabulosos. Tiene la mejor playa de Asturias, para mi gusto, que es la de Salinas, a 5 minutos en coche. Y además, tiene uno de los cascos históricos más chulos, no de Asturias, sino de España. Y es un secreto que hay que descubrir cuando te adentras en Avilés. Y es que el gran problema de Avilés es que lo que es la cobertura de fuera de la ciudad, que es lo que se ve desde las autopistas y tal, es feo porque es muy de barrio y tal. Pero el corazón de Avilés es precioso. Y además, también está el centro Niemeyer, hay cultura, oferta cultural, ocio. Bueno, hay que ir a Avilés. Tú vete a Avilés, lo descubres y luego me dices si tengo razón o no. Y la tengo. Un minuto clavado además. Este libro está estructurado no en capítulos, sino en años, desde el 2000 hasta el 2020. ¿Con qué año te quedas tú? Pues mira, justo antes de entrar estaba hablando de esto y hay como años muy importantes. Por ejemplo, el año 2000 fue un año increíble porque vivíamos bajo el miedo del efecto 2000. Te acuerdas que pensábamos que se iba a acabar el mundo en aquel año. Nostradamus, los sistemas operativos. Los vídeos VHS que se desconfiguraban. No, y el dinero de los cajeros que la gente lo sacaba por miedo a que los bancos desaparecieran. Increíble. Y el año 2000 además era como un cambio en el calendario. ¿Tú te acuerdas cuando en el colegio ponías Avilés, coma, 8 de agosto del 1999? Claro, cambiar al 2000 para los pequeños era como guau. El año 2000 me pareció increíble. Y luego hay como momentos clave, por ejemplo, si nos vamos al mundo tele, el 2009 es clave, que es cuando empieza Sálvame por primera vez. También parece importante el año 2017, que fue la edición de Operación Triunfo de Aitana y de Amaya, que es un momento de los 2000. Porque, ojo, este libro no solo habla de los 2000 de antaño, habla hasta el 2020. Que es antes de ayer. Sí, pero, ojo, porque muchas veces dices, si te preguntan, ¿cuándo fue la Operación Triunfo de Aitana? Y de nuevo, hace tres o cuatro, no, hace siete años. Ojo, que esos son los típicos datos que así en frío te asustan. Hay como varios años, yo creo que 2009, el propio 2000, hay varios momentos que yo creo que son importantes, sí. Entonces, el libro empieza más o menos cuando estábamos sacando el dinero del cajero como locos y acaba cuando estábamos almacenando papel higiénico. Total. Y cuando íbamos al Mercadona con guantes desde casa, que parecíamos astronautas, aquello era increíble. Sí, es justo el recorrido porque el perfil de Alexinos, cuando empezamos a tener más éxito, fue justo en la pandemia. Así que yo creo que desde la pandemia ahora ya está todo contado y comentado y por eso ese es un poco el sentido del libro. Un perfil que además tiene un idioma propio. Necesitamos a veces un diccionario Alexinos castellano, castellano Alexinos, que tiene un glosario que lo vamos a encontrar en las páginas finales del libro. Eso es una cosa que se me olvida comentar, siempre se me olvida comentar que en el libro hay una cosa que se llama Glosario Viva, que el propio concepto ya es de la verbalización de Alexinos, que es el glosario en el que se explica pues qué significa el merche, el guacal, el don al cuerpo a la ciencia, elegante, pijotera... Todo esto se explica al final del libro en un apartado que se llama Glosario Viva. ¿Qué es un merche? Lo encontramos aquí, o una merche, pero ¿de dónde salió ese nombre? Pues mira, hay una cantante, ni que fuera desconocida, la cantante Merche, que es como un icono de los 2000 también. Que también la vamos a encontrar en el libro. La anamena de los 2000. Ella tiene una canción que empieza diciendo, hola, ¿qué tal estás? Soy Merche. Y no sé cómo mi cabeza identificó eso como un saludo de ligoteo, como una manera de ligotear en una discoteca o algo así. Entonces asocié, no sé en qué momento mi cerebro asoció eso, también te lo digo, no tiene una explicación científica, a merche, a persona maromo, maroma, guapo, guapa, y se ha creado como muchísimo contenido alrededor de los famosos merches. Es un nivel que muchas veces me mandan por redes fotos de, mira, te voy a enseñar a mi amigo Pepe de Tarifa. ¿Te parece un merche o no? O sea, es una cosa curiosa de la comunidad, es divertido. Y si es superlativo, ¿podemos hablar de un Mercedes directamente? No, es Merchest, que es como la parte inglesa del mayor merche, es el Merchest. Y también el otro concepto, legantes o pijoteras. ¡Guau! Este... Este trae tela y un poco mejor dicho. Es el que me enjundia porque el primero yo juego un poco a que no se sepa muy bien lo que es cada cosa para que la gente vote bajo un impulso más como de estómago. Si tuviera que decirte una definición así como literal de qué es legante y pijotera, lo primero te diría que estos dos términos vienen de Dakota, que es una persona conocida de la tele y tal. Legante es como una persona que, más allá de lo caro que sea la ropa que lleva, siempre va bien, va elegante, fina, luce bien. Eso es legante. Y pijotera es exactamente todo lo contrario. Da igual que compres cosas de marca, da igual todo el lujo que lleves encima, que siempre luces como medio choni, medio así como de periferia, por así decirlo. Y como luego por la calle no te van a poder decir nada porque vas a cara descubierta, yo te voy a pedir que te mojes. ¿Quién sería el paradigma? ¿De legante o de pijotera? Uy, te lo digo rápido. Además te lo digo con nombres y apellidos. No sé. Legante es Leticia Ortiz, que además es asturiana, ella es legante. Y bueno, hay muchas, pero yo creo que quien primero me vino a la mente. Y en pijotera quien primero me vino a la mente, con perdón, es Tere Lucampos. Lo has dicho tú. ¿Has tenido vértigo a la hora de saltar del mundo digital ahora a volver al mundo analógico al publicar en papel? Pues he tenido mucho vértigo. Porque además yo creo que cuando te metes en un proyecto de ese tipo, y por primera vez, para empezar, desde mi punto de vista, un respeto total a la gente que se dedica a esto de manera profesional, yo soy un creador de contenido, no me considero un escritor. Entonces tengo siempre un super vértigo barra respeto. Es verdad que en el proceso de creación, como me lo he pasado tan bien, eso me ha quitado tensiones. Pero vamos, yo te digo que el libro que se publicó el día 9, el día 8, yo por la noche no dormí de los nervios. Porque claro, tú escribes un libro, lo lee tu entorno y tal, y todo el mundo te dice, ¡ay, qué divertido! Pero luego viene el juicio de la calle, que es el juicio de verdad, por así decirlo. Así que sí, he sentido vértigo. El juicio de la calle. No sé si te has paseado ya por una librería cara descubierta para tantear un poquito el terreno. Sí, mira, ayer me pasó una cosa muy divertida, que es ilegal, pero me pasó. Y es que una amiga me mandó un vídeo en el que, en una librería típica, muy conocida, había como una fila de libros y al lado había otros libros. Entonces ella cogió mi libro y lo puso delante de todos los libros. Y me pone un texto y me dice, mi deporte favorito desde hoy es alexinizar todas las librerías. O sea, cara, cuando tú vayas a una librería y veas cuatro libros uno al lado del otro, es que ha pasado mi amiga por allí. Y yo te confieso que yo no he ido todavía a la librería por falta de tiempo, pero sé que, por ejemplo, en Oviedo hay un escaparate con mi libro en mandar una foto. Te lo juro que se me pusieron los pelos de punta, en plan, porque, a ver, siempre escribes un libro y piensas, bueno, pues lo comprará tu madre, la amiga, no sé quién. Pero que haya un escaparate en una librería de Oviedo para mí es como un hito en mi carrera. Me emociono mucho, la verdad. Y has tenido alguna vez, lo comentaba el otro día, por ejemplo, aquí mismo con Carmen Mola, antes de revelar su identidad, ¿a cara descubierta ha habido alguien que haya criticado a Alexinos? No, yo creo que no. O sea, en mi cuenta hay como un porcentaje de hate bastante bajo. Y eso es una cosa que yo agradezco enormemente porque el hate en redes es una cosa muy del día a día. O sea, no hace falta más que meterte en los perfiles de los influencers y de 100 comentarios, 70 son hate. Es verdad que de vez en cuando sale algún hater, pero no creo yo que el perfil de mi cuenta de Instagram genere mucho hate. Uno, porque yo salgo bastante poco, es decir, el 80% de mi contenido es comentar otros contenidos. Y eso hace que mi persona, o sea, que mi perfil no tenga tanto foco como para típico hate de me cae mal o no me cae mal. O antes malaba más que ahora. No hay mucho de esto. De vez en cuando hay, ¿eh? Pero no te diría yo que el hate es algo característico en la cuenta. Por ejemplo, de vez en cuando me dicen, ahora vas a muchos eventos y tal, como que no me pierdo una. Bueno, pues... Es lo que toca. Sí, el perfil va evolucionando. Yo creo que yo llevo cuatro años haciendo memes y tal, y entiendo que si ahora mismo me pongo a ver lo que hacía hace cuatro años, seguramente sea muy diferente a lo que hago ahora o no, no lo sé. Es una evolución. Bueno, intento mantener, obvio, mi raíz y mi ADN y mi personalidad, pero hay una evolución, ahora es algo más, hay otros meses que es algo menos. Por ejemplo, ahora con lo del libro sale mucho mi personaje. De repente, a lo mejor el mes que viene salgo un día solo. Hablas de evolución tuya a lo largo de este tiempo. ¿Cuál es el personaje que vamos a encontrar en estas páginas cuya evolución más te ha sorprendido? Belén Esteban, sin duda. Porque, mira, Belén Esteban hace 20 años es un personaje como muy conflictivo, muy de hablar de su vida personal, del padre de su hija, y polarizaba un montón a la audiencia. Yo creo que había el 50% que amábamos a Belén y el 50% que decía, esta señora, no sé qué. Y, sin embargo, el paso de los años la ha convertido como en un icono pop, la reina de los memes y un perfil muy querido, y que después de tantos años yo creo que ahora genera interés y audiencias en tele y demás. Porque es como un personaje muy amable, como tu amiga del barrio, de siempre. Ella ha tenido una súper evolución. Y en estas páginas también, al acabar cada año, nos encontramos un resumen, más o menos como el que encontramos día a día en tus stories, que haces un repaso de lo que ha pasado en las últimas 24 horas. ¿Cómo ha sido ese proceso de elaborar ese resumen año a año? Yo creo que eso es de las partes más difíciles del libro. El sintetizar el resumen de los principales hitos socioeconómicos, culturales, de identificar cuáles son las canciones más escuchadas en cada año. Eso yo creo que es de las cosas que más tiempo he dedicado por ser lo más preciso posible. Pero de cara al lector creo que es interesante, a golpe de vista, decir, ah, mira, en este año fue el año en el que pasó esto y que triunfó tal, y fue el año del 11M o fue el año que llegó el TDT a las televisiones. Ese resumen creo que es muy didáctico, así a golpe de página. Y además cada capítulo no tiene un número, tiene un año. ¿El título ha sido complicado de elegir también? El título ha sido como muy una decisión de sentimiento. Tipo, yo primero escribía todas las páginas de cada capítulo y pensaba, ¿qué es de este año lo que más me ha inspirado? Y de ahí saben los títulos que algunas cosas son hasta difíciles de entender. Por ejemplo, hay uno que dice, si Britney Spears superó el 2008, lo podemos superar todo. Ese es el título de un capítulo. Porque de ese año yo creo que para mí lo más representativo fue aquella crisis de Britney que se rapó el pelo, aquello fue un tema muy comentado. A ver, la estructura es como muy sencilla para el lector. Tú puedes abrir el libro en el 2018 y leerte dos años seguidos y no pasa nada si no te has leído lo anterior. Es una estructura, además, desde el momento... Sí, que permite ir picoteando en cada momento. Y desde el momento cero, tanto Planeta como yo lo tuvimos claro, que queríamos que fuera así. Y ya por ir terminando, estamos en una radio musical, ¿ha sido también complicado elegir esa playlist año a año que encontramos también en estas páginas? Sí, porque yo, a ver, yo desde siempre consumo mucha música en general, ¿no? Entonces me resultaba difícil descartar canciones. Ha habido ahí una tarea, yo me acuerdo con mi hermano que me decía, no puedes quitar esta. Y yo le decía, bueno, yo quiero meter la otra. Es como una playlist resumen 50-50 entre mis gustos y lo que más escuchaba en ese año. Hay unos temazos. De hecho, he pensado en plan, si coges estas playlists de cada año, las juntas en una super playlist, eso te da para hacer un fiestón con unos temazos de los 2000 increíbles. Bueno, desde la parte como más autóctona española de toda aquella época del Caribe Miss, de Sony Selena. El petardeo patrio. El petardeo de toda la vida. Pero luego también hay la época cuando era el R&B. ¿Tú te acuerdas de Mariah, Brandy, Mónica, Toni Braxton? O sea, hay como muchísimos referentes y vas viendo toda la evolución hasta hoy, porque en 2020 es hace dos días. Hay un montón de música y de playlists. Yo creo que es interesante. Y si de estas dos décadas de historia de España, de historia de la cultura popular de los 2000, también de toda la música, tuviese que quedarte con un solo tema, ¿cuál sería? Pues mira, si me tuviera que quedar con un solo tema, yo creo que sería la canción Can't Fight the Moonlight de Leon Rimes, de la banda senora del Coyote, del Bar Coyote. Esa película es como, a nivel cinematográfico, debe tener unas críticas pésimas, supongo, porque es la típica película americana, en plan blanda, comedia romántica, pero creo que marcó a mucha gente de los 2000. Y ese temazo, cuando suena por ahí en la radio, en Kiss FM, por ejemplo, es como, esta canción me recuerda a tantos momentos de los 2000. Me encanta esa canción. Es como icónica para mí. Pues si te parece, nos vamos a quedar escuchándola mientras leemos tu libro, Recordar el ayer, editado por Planeta de Alexinos. Aquellos que nos estén viendo en YouTube, les invitamos a pasarse por cualquiera de las plataformas de audio para escuchar esta canción. Y a aquellos que nos estéis escuchando el podcast, os invitamos a pasaros por YouTube para ver esta entrevista con Alexinos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por invitarme. Y me ha encantado. Y he de decir una cosa. Cuando estaba hablando contigo, me ha acordado de cosas del libro que no recordaba. Así que yo, en las entrevistas, estoy recordando real. ¿Has vuelto a recordar el ayer? Una cosa curiosa. Muchas gracias y un placer. Solamente cuando lanzas una versión extendida o el siguiente libro, aquí te esperamos. Muy bien. Hasta la próxima.